Tenéis que nacer de nuevo. Nicodemo se acerca a Cristo de noche. Nicodemo es la imagen del discípulo, del catecúmeno, de quien empieza a seguir a Cristo y llega poco a poco a poco a la fe adulta. Y el primer paso es en la noche. Si eso es verdad por el camino de toda nuestra vida, si eso es verdad por lo que se refiere al camino catecumenal de la iglesia, el catecumenado para llegar al bautismo, también es verdad para todos los días, para nuestro camino de todos los días, para cada relación, para cada camino de fe que hacemos en nuestras relaciones, en nuestra vida, para entrar en los hechos, en los acontecimientos. Siempre el primer paso es en la noche. Es decir, vamos a buscar a Jesús con miedo, el miedo de los otros, de lo que piensan, de lo que podrán decir de nosotros, del mundo, los compañeros del trabajo, si son chavales, los compañeros del cole, de la universidad, la novia quizás que no va a la iglesia, o el novio que no va a la iglesia, o a veces también tu mujer, tu marido, tus padres, tus hijos, tus parientes, el miedo, ¿no?, del Sanedrín, el miedo de los que te pueden juzgar por loco, por disturbado mental. No sé, siempre hay un miedo, pero la cosa fantástica es que Nicodemo había conocido algo, había reconocido en Jesús un hombre de Dios, porque hacía signos que nadie podía hacer, que ningún hombre podía hacer. Entonces tú has reconocido, hemos reconocido, sabemos que Jesús algo ha hecho en nuestra vida, signos que ninguno ha podido hacer, ni nuestros padres, ni una persona que queremos, nadie. Solamente Jesucristo ha tocado aquellos puntos de nuestra vida, en quienes ninguno había tenido poder, para sacarnos, para salvarnos, para ayudarnos. Hemos intuido un amor del cielo, un amor sobrenatural, pero tenemos miedo. Entonces nos acercamos al Señor, y Nicodemo de hecho no es que pida nada, solamente se acerca. Y Cristo nos acoge con estas palabras de hoy, que son el resumen del camino de fe. Y una profecía, y más que una profecía, una invitación, una llamada a conversión, una llamada a creer, para apoyarnos en Él. Siempre hay noche, es noche, la relación que tienes con tu marido, por ejemplo. Es noche la relación que tienes con tu novia, o con tu novio. Es noche el trabajo, es noche tu debilidad. No puedes con ella, estás esclavo. Querías, perdón, querías amar, querías perdonar, querías salir de aquella situación de dificultad, pero no solamente a nivel interior, sino que también no sabes cómo hacer con esta enfermedad, no sabes cómo actuar con esa situación con tu hijo, no sabes cómo actuar con, en el trabajo, no sabes cómo, qué elegir. Bien, el Señor te dice una cosa muy clara, keep calm, hazte tranquilo, hazte quieto, pero ¿qué te voy a decir una cosa? Si no naces de otra vez, si no renace, si no resucita, no puedes ver el cielo, no puedes entrar en el cielo, no puedes ver el cielo, y no puedes entrar en el cielo. Si no se realiza en ti un cambio fundamental, un cambio radical, si tú no vas a nacer como creación nueva, como una criatura nueva, como hijo de Dios, no verás el reino de Dios, no lo puedes ver, por cuanto tú puedas hacer, esforzarte, la sabiduría humana, la sabiduría del maestro Nicodemo, no logra, no logra, pero ¿cómo es posible? Le dice el Señor, pero tú eres maestro y no entiendes esto que te está diciendo, si no sabes cómo se nace otra vez, no lo sabes, es decir, tenéis toda la alianza, tenéis el camino en el desierto, tenéis la Pascua, estamos hablando de la Pascua, por eso eso es la catequesis bautismal, que aparece en el Evangelio de Juan, tenéis la Pascua de vuestro pueblo, tú la conoces porque eres un rabino, y no sabes de qué estoy hablando, si tenéis la Mikuá, estas piscinas, donde tenían las casas de los israelitas, de los hebreos, los judíos, donde ellos purificaban, las cosas, y también la mujer, después de las reglas, es decir, para la piscina, o esa vasca, donde un hebreo, podía cumplir con la ley de santidad, con la ley de pureza, para vivir su misión, de pueblo santo, de pueblo sagrado, de pueblo consagrado, de pueblo elegido, y no sabes, no entiendes lo que estoy diciendo, si estás en medio de las naciones, como un pueblo único, irrepetible, elegido, si sabes que, si no, es por la alianza, por la circuncisión, por el hecho de haber sido, perdonado, amado, llevado, donde tú no querías ir, es decir, en medio del desierto, en medio de las naciones, tú no podrías hacer nada, si tu historia está diciendo, que muchas veces, os habéis prostituido, habéis adulterado, os habéis aliado, con naciones, paganas, habéis perdido la pureza, habéis quebrantado, a la alianza, y donde habéis ido, al fracaso, al exilio, no sabes todo eso, no conoces tu historia, no, le falta algo, le falta este encuentro, serio, este camino de fe, de conversión, un hebreo, veis, en los hechos de los apóstoles, no hacía catecumenado, porque lo tenía todo, un hebreo lo tiene todo, solamente le falta de conocer, en Jesús de Nazaret, en el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, el que ha bajado del cielo, para salvar, y que quiere decir salvar, exactamente eso, sacar de la vida vieja, sacar de la imposibilidad a amar, sacar de la imposibilidad a ser, y a vivir como hijo de Dios, como pueblo santo, como comunidad elegida, diferente de todas las naciones, que bellas son tus tiendas, que bellas son Israel, yo veo, me contemplo a un pueblo único, un pueblo solo, en medio de las naciones, que no comparte nada, con el mundo, estando en el mundo, viviendo en el mundo, no comparte nada, ¿por qué? porque está elegido para, hacer presente, Dios, el totalmente otro, el viento, el Espíritu Santo, la libertad, amar, sin medidas, amar, hasta el último, hasta el último respiro, el viento, que ha renacido, que ha renacido, en el Espíritu Santo, es como el Espíritu Santo, es como un aliento, tú no sabes, ni de dónde vas, ni de dónde vas, pero, percibe la voz, así es de un cristiano, así es de un, de una comunidad cristiana, así es, de tu vida, de tu familia, así es, así eres tú, en el trabajo, nadie, nadie te va a enseñar, cómo actuar, instante después, tras instante, no, porque tú, llega, de repente, tu hija, que te pone un problema allí, y no tienes ni tiempo, ni, cómo, cómo, cómo reacciona, cómo, qué le dice, cómo la ama, si tienes Espíritu Santo, Espíritu Santo que, te da la libertad, de quitarte de encima, todo tu, toda tu sabiduría, todas, todas tus estructuras, todos tus esquemas, todos tus criterios, para darle una palabra verdadera, que le sirve, en aquel momento, pero, eso es un ejemplo, pero, un ejemplo, pero, amar, 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 callar, decir, ir, no ir, todo es, el Espíritu Santo, porque, porque tú no sabes, dónde te lleva, concretamente, pero sabes, que está el cielo, delante de ti, que tu destino, y el destino de todos los hombres, es el cielo, es la vida eterna, por eso, el Señor, dice, si tú, te estoy hablando de la cosa de la tierra, no entiendes, cómo te voy a hablar de la cosa del cielo, si estoy hablando de cosas muy concretas, te estoy hablando, que tú no puedes amar, que si tú no renaces, si tú no vuelves a nacer, como persona nueva, como hijo de Dios, no, no seas feliz, pero aquí, estoy hablando, te estoy diciendo aquí, aquí fracasará tu matrimonio, aquí, frustrarás, tu misión, aquí, en esta tierra, no estoy hablando de, de, si tú entiendes esto, si tú entras allí, si tú vives en la tierra, como hijo de Dios, entonces, entenderás perfectamente, las cosas del cielo, porque, puede entender, las cosas del cielo, solamente quien vive, hasta el fondo, las cosas, de la tierra, es interesantísimo, porque no hay ningún angelismo, no hay ningún, eh, huir, del mundo, los padres del desierto, que huían del mundo, o los, o los, o las monjas de clausura, o los benedictinos, lo que, los trapenses, lo que, se separan del mundo, como una familia de misión, una familia de agentes, que vive extranjera, extranjera, viviendo como extraterrestres, viviendo otra vida, en medio de la vida del país, donde, donde se enviada, con dificultad, con problemas, con luchas, pero es como el viento, una misión, una comunidad, cristiana, una misión, agentes, tu familia, tu vida, es algo ajeno, pero profundamente, encarnado en la vida, es del cielo, pero porque vive en la tierra, hace presente, la vida, celeste, en la tierra, esto pasa, precisamente si entras, entras, en la regeneración, entras en las entrañas de la iglesia, si vives todos los días, rezando, laudes, haciendo lo que la iglesia te ha dicho, obedeciendo, a los presbíteros, obedeciendo, a los catequistas, obedeciendo, a los catequistas, que muchas veces, no, no lo puedes entender, porque te dicen cosas que, parecen, del cielo, tu razón, tu carne, te empuja a otro, pero el Espíritu Santo, te habla adentro, te dice, allí es, pero de donde viene, donde va, tú no te preocupes, es el viento, es el espíritu, es la rueda, obedece, obedece a sus catequistas, obedece, obedeces, obedece a tu mujer, obedece a tu marido, obedece a tus padres, obedece a la voluntad de Dios, la que te da paz, eso, solamente se puede hacer, si entra por esta puerta, que es la cruz, hermanos, los puentes bautismales, tenían forma de cruz, como la iglesia, la iglesia gótica, las iglesias, el altar estaba en el centro, ahí donde se encontraba el cruce, de los dos brazos de la cruz, el ábside, ahí al centro, el corazón de Cristo, tú y Cristo unidos, unidos en la cruz, porque como Moisés ha levantado, la serpiente en el desierto, las serpientes que habían sido enviados, por Dios, para que los israelitas, se convirtieran, ellos que habían perdido la sabiduría auténtica, los que querían un ídolo, los que murmuraban constantemente, 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 para ser sacados de allí, tenían que nacer otra vez, volver a ser el pueblo elegido, y cómo podía hacer esto, muriendo, es decir, tenía que morir el hombre viejo, tenía que morir el viejo Israel, por eso las serpientes, por eso los problemas, por eso todo lo que a nosotros nos llega, todos los días, y la suegra, y la palabra, y el dolor de dientes, y este problema, que todos los días te levantas, no sabes lo que va a ocurrir, pero algo va a ocurrir, serpientes, 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 que te matan, que te matan tu orgullo, que te matan tu carne, para que tú puedas levantar los ojos, la mirada, la mirada del corazón, y ver que Cristo se ha encarnado ahí, se ha hecho serpiente, se ha hecho pecado, para destruir el pecado, para destruir lo que te impide, entrar en la voluntad de Dios, lo que te impide ser libre como el viento, lo que te impide ver el reino de Dios, en todos los acontecimientos, por eso las serpientes, que te matan, son imagen de las serpientes, que te matan dentro, del reino que tú ya tienes dentro, la historia te dice, lo que tú ya tienes, y que tienes, el pecado, el orgullo, la soberbia, y Cristo, ha dejado que el orgullo, la soberbia, todos los hombres, lo clavaran a la cruz, allí, levantado, como una serpiente, pero mira esto, porque es el amor, porque de allí donde tú estás, hoy sufriendo, de allí donde tú, hoy te estás humillando, la historia te está humillando, allí está Cristo, allí mismo está Cristo, para que todos los que crean, tengan la vida eterna, allí, vida eterna, vida del Espíritu Santo, vida en libertad, a amor puro, a todos los hombres, amor, amor, libertad, allí donde, donde, allí, allí, esta vida, está preparada para ti, allí donde tú, quieres escapar, allí donde tú quieres huir, no, no, no hermanos, hoy, el Señor viene, y abre su, su, su corazón para ti, viene, y abre las puertas de la iglesia, de su cuerpo, vendido, abre sus entrañas, el bautismo, la regeneración, la misericordia de Dios, acércate a Él, no importa si es noche, no importa si estás dudando, no importa si estás temblando, no importa si tienes miedo, al juicio de los demás, no importa, coge esta palabra, guárdala, en la palabra de la Pascua, Cristo ha resucitado, Cristo ha pasado, se ha hecho serpiente, para ser de ti un hijo de Dios, Él, ha muerto como una serpiente, como el último hombre, ha resurgido, ha vuelto, desde la tumba, como el verdadero hombre, el verdadero Dios, esto, es para ti, esta, perfección, esta, vida nueva, en que no falta nada, para amar, que no falta nada, para entregarse, es para ti hoy, hay que pasar, por la historia, y allí experimentarás, el poder del Espíritu Santo, que te hace libre, como el viento, de todas las claritudes, los pensamientos, los criterios, lo que piensan, lo que no piensan, la familia, y eso, no, 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 tú libre, obedeciendo, a la iglesia, para experimentar, el amor, y la vida eterna, y la vida, no, 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 Gracias.